¿Qué cambios tenemos en el resto de los corredores? Bueno, en el corredor de la Riccieri a la de Lepiane, todavía sigue derivando el tránsito por el Paz. ¿Por qué? Porque acá hay por lo menos 4 o 5 kilómetros que se está desagotando la autopista de Lepiane a mano al centro porteño. Si esta condición sigue así, la policía de tránsito va a autorizar el pase de Riccieri a la de Lepiane en mano al centro porteño. Por ahora lo sigue cortado, lógico. Primero va a desagotar los 5 o 6 kilómetros que tiene la de Lepiane que estaba parada, que ahora observamos, como dijo Nacho, está liberado el tránsito. Se va despacito, pero se está desagotando la de Lepiane en mano al centro. Si esto sigue 15, 20 minutos o así, la Riccieri se va a poder unir con la de Lepiane en mano al centro. Por ahora se va por la General Paz con demora de 20 minutos al aperito Moreno. Bataglia, usted es una muy buena persona, pero le pido a Nacho, que tengo 50 años de experiencia, que se vaya al Puente Rojo, el peatonal, porque está en una mala posición, Nacho. ¿Escuchaste, Nacho? Está en peligro, está en peligro. Sí, sí, lo sé, Ernesto, lo sé. También hemos cubierto aquí en varios cortes. La realidad es que siempre intentamos dar la mejor imagen, Ernesto, igual lo entiendo y le agradezco, lo aprecio mucho a Ernesto. Tienes el Puente Rojo peatonal a 20 metros, 50 metros, y tenés con el cámara la imagen de arriba. Perdón, permíteme, permíteme. Enseguida repasamos cómo es el circuito alternativo para aquellos que quedaron en medio de este corte, de interrupción en la de Lepiane, sentido a ciudad. ¿Cómo se completa el panorama? Y quiero aprovecharte también ahí, Nacho, para que me digas los movimientos que observás. Vemos todo más tranquilo, ¿no?, aparentemente. Sí, Edu, déjame decirte que han agredido a colegas que están justamente cerca del sector de la colectora. En solidaridad hacia los equipos también que han sido agredidos, han robado un micrófono también. Y esta es la situación y es lo que están haciendo algunos de los vecinos. Y pongo de vuelta el foco acá. Son vecinos, sí, son vecinos, pero son violentos también. Y son violentos que han querido, de forma intempestiva, cortar la autopista tirando piedras, tirando palos, tirando palets, arriesgando no solamente su propia seguridad, sino también la seguridad de toda la cantidad de personas que estuvieron horas sin poder llegar a sus trabajos, sin poder llegar a sus obligaciones, estudios médicos, las situaciones particulares tienen que cada persona, pero no han podido llegar por esta situación y de manera violenta están todavía reubicándose. Uy, Dios. Bueno, en cualquier momento hay un accidente acá en la autopista, es impresionante, Edu. Sí, por eso te digo que te cuides. Entonces llegaron a escuchar la frenada. Francamente, ¿viste cuando vos ves un escenario en el que todo puede pasar? Porque se da de manera intermitente el hecho de habilitar la de Lepiane, ahora hay tránsito no fluido, porque fíjate que el tránsito es extremadamente lento. ¿Quién bajó? ¿Sabes qué ocurre también, Edu? Son colegas de otros medios. No, ¿sabes qué ocurre también, Edu? Sí. No, no, estos que están adelante son vecinos del barrio, son vecinos que nos dicen que su reclamo no quiere ser violento como los otros vecinos que están de la vereda de enfrente. Claro. Y de en calma. Que nos decían, por favor, aclaren que nosotros no somos este tipo de grupo de personas, nosotros no queremos resolverlo de esta manera, y que están ubicados aquí sobre el cantero central. Lo que te decía anteriormente es que, claro, mucha gente al habilitarse, al haber estado tantas horas, tantas horas con el corte, quiere llegar en dos minutos a su domicilio, a sus obligaciones, y están yendo mucho más rápido de lo que es la velocidad máxima que es 100 kilómetros por hora a esta altura. Ahí aplaude a los vecinos. Está yendo mucho más rápido, por eso se escuchan las frenadas. Además quieren pasar la zona de corte. No, no, ahí está pidiendo, por favor, a los... Claro, quieren pasar totalmente, May, quieren pasar rápidamente la zona de corte porque saben de esta circunstancia, que de un momento a otro puede llegar a volar un piedrazo. De la mano de enfrente, ahora se está moviendo la policía, una de las columnas para más adelante, ¿sí? Están yendo más adelante, nuevamente. La misma circunstancia, esto es un loop de lo que veníamos relatando anteriormente, la policía se mueve unos metros más adelante y los vecinos los rodean y van unos 20 metros más adelante. Y esto así, y hemos hecho unos 300 metros prácticamente de esta misma circunstancia. Veemos como una de las columnas de la brigada especial está adelantándose al perímetro donde está el cordón principal de la policía que está al lado de la del Piano. Y vemos que nuevamente, nuevamente otro grupo de vecinos que no son los mismos que estaban anteriormente, otros, están volviendo a hablar con la policía y se están acercando para la zona del Guarray. Por eso te digo que quizá esto, de un momento a otro, Edu, puede volver a cortarse la autopista. Bien, allí nos quedamos, Nacho. Reubicate. Vamos observando cómo vuelve a darse, no de manera normal, sí, de forma mucho más lenta, el tránsito sobre Delepean es sentido a ciudad. Pero hay peligros latentes de aquí en adelante. Esto se viene llevando a cabo desde hace varias horas. A las cinco de la mañana, cinco y cuarto de la mañana, hoy fue un corte total sobre toda la Delepeane. Querías ir en un sentido o en otro y no podías. Había un corte total llevado a cabo por vecinos que reclamaban por la falta de un servicio y a raíz de eso se generaron múltiples inconvenientes. De hecho, Ernesto Arriaga te contaba cómo hubo que reordenar el tránsito y hacer un circuito alternativo para que la gente pudiera llegar a la ciudad de Buenos Aires. Este corte se viene dando desde hace varios días. Los manifestantes llegan a la misma hora, cerca de las cinco de la mañana, cortan y producen los inconvenientes que tenemos allí.